Bueno, hay que entender que enfrente está el Atlético de Madrid, que está jugando el pase a la Champions con el City, que es un partido muy serio, que siempre lo hace muy serio, y eso le da doble valor a la victoria, ¿no? Un partido, a mi juicio, de muy pocas ocasiones, pero bueno, tuvimos la fortuna de que esta ocasión el penalti cayó de nuestro lado. Yo creo que los jugadores entienden que el camino no es otro más que ese, poner la individualidad al servicio del equipo, juntarse, ser un grupo sólido, y caray, fútbol tienen, saben jugar al fútbol, sucede que de repente tanta derrota, una loza que está viendo más grande, más grande, más grande, te va minando el ímpetu, el ánimo, y hoy creo que los chicos se quitan de encima una enorme presión. Y más allá, le decía Paco de, Paco, ¿verdad? Le decía Paco del tamaño del rival, ¿no? Ahí, ahí, ahí está. La verdad es que no recordaba, la última vez que vine a mayor que estaba suspendido, y no recuerdo dónde estaba el banquillo, esa es la verdad, no, no, y hasta el calentamiento, yo quería también el lado derecho, me dijeron que el lado izquierdo. Soy cualquier cosa menos supersticioso, entonces la verdad, me gusta estar ahí, siempre el lado derecho, pero bueno, tampoco creo que sea relevante. Yo les decía, si es por cábala, si es por algo especial, pues nos quedamos allá, tampoco pasa nada, pero no, no, no sé, no. ¿No sigue intencionado? No, 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 te lo diría, sí, porque yo creo en la derecha, y no sé qué, y no, 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 realmente fue algo sin pensar, ya tengo que el calentamiento también me riñeron. ¿Jugamos aquí? No, que lo hemos hecho hace años, de la vez que yo, no entendía nada, pero respeto las supersticiones. Y es demasiado duro por los chicos. Yo, mira, pues llegué en Getafe, poco pudimos hacer, esto, debo decir también que después de ver la jugada varias veces, hablar con el jugador, yo creo que acertó Mateo en el penalti, o el VAR, acertó en el penalti, fue un penalti claro, para decir, ya está, no hay más que hablar de eso, si lo quería decir, porque es algo que hay que hacer justicia a la gente, ¿no? Y entonces yo llegué, me subí al barco que ya estaba en alta mar, digamos, con esa carga que decía Elena de derrota, 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 y vas viendo cómo te vas rezagando, rezagando, rezagando. Aprovechamos que los dos rivales cerca perdieron, que están cerca de nosotros, perdieron, y es un envión de ánimo, ¿no?, de ánimo para el equipo y trabajar una semana, pues con la misma intensidad que lo venimos haciendo. Te contesto la segunda parte, la fantástica experiencia, fantástica. Yo miraba para arriba, estaba encantado. La verdad es que la gente metida con el equipo, ya no a raíz del gol que también, sino todo el partido ahí, animando las banderas, y me gustó mucho que vi muchas mujeres y niños, que de verdad es algo que llama mucho la atención, porque se va sembrando la semilla, ¿no?, del mallorquinismo, o como se diga, de la gente que quiere los colores. Y luego, pues, ya al final fue dejarse llevar, ¿no?, dejarse llevar, centros, cabezazos, otros centros, cabezazos, todo el mundo chillándole al árbitro, Dios se, y luego pasa lo del pobre Baba, y otros más, yo qué sé, y ahí estuvimos todos. Yo, sorprendentemente, estaba tranquilo, estaba tranquilo, pero el banquillo no. Debe ser la edad, yo creo. ¿Sabes usted? Yo creo, como le decía a su compañera, se quitan una presión los jugadores. ¿Sabes lo que es siete derrotas seguidas? Llegar a casa siete semanas, y decir, hice todo, hice todo, y volví a perder, y otra vez jugamos bien, y otra vez perdimos. De repente, sucede esto en tu carrera deportiva, que ligas inexplicablemente derrotas, y yo creo que hoy van a tomarse un par de cervezas a gusto, van a ver a los hijos, o a la mujer, o a quien quieran, y lo van a pasar bien, por fin, después de un ratito que no había tanta alegría.